Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a aprender a convertir cualquier imagen a un hermoso efecto de dibujo de lápiz. Espero que te guste este video, ya sabes que tu like me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo contenido. Siguenme en mis redes sociales y vamos a empezar con el video. Empezaremos por abrir nuestra imagen, esta debe tener un fondo blanco o clara como la mía. Un fondo con muchos elementos no nos serviría y en ese caso deberás cortar a la persona y ponerla sobre un fondo blanco. Si quieres utilizar la misma imagen que yo, te dejaré el link en la descripción. Apretaré la tecla C de mi teclado para seleccionar la herramienta de recortar y ahora cortaré el fondo que sobra de esta manera para quedarme únicamente con el modelo. Presionaré Enter para aplicar los cambios. Ahora presionaremos Control o Comando J para duplicar nuestra capa. Añadiremos una capa de ajustes de tono de saturación. Aquí reduciremos la saturación a menos 100. Seleccionamos nuestra capa 1 y le cambiaremos su modo de fusión a Sobreexponer Color. Ahora lo invertiremos apretando Control o Comando I. En estos momentos nuestra imagen debe verse totalmente blanca. Iremos al menú filtro, desenfocar y elegiremos desenfoque gaussiano. Aquí elegiremos un radio que mejor le dé ese efecto de lápiz a nuestra imagen. Yo lo dejaré en 144 aproximadamente. Agregaremos una nueva capa de ajustes, esta vez será de niveles. Aquí moveremos solo un poco este deslizador hacia la derecha para darle un mejor contraste a los negros. Muévelo hasta donde consideres que sea necesario. Apretaré la tecla B de mi teclado para seleccionar la herramienta de pincel. Lo pondré en un tamaño relativamente grande, modo normal y le reduciré su opacidad a un 40%. Pondré la capa de niveles hasta arriba de todas y la dejaré seleccionada. Ahora con el pincel en color negro lo pasaré sobre la imagen en las zonas más oscuras. Esto para reducir la intensidad de los negros en las partes que creamos conveniente. Solo recuerda que estamos pasando el pincel sobre la capa de niveles. Una vez que estemos satisfechos lo dejaremos así. Apretaremos en nuestro teclado Alt-Shift-Comando-E para combinar todas nuestras capas en una sola. Cambiaremos el color que está seleccionado actualmente al blanco y con la herramienta pincel seleccionada reduciremos su tamaño y la aumentaremos su opacidad nuevamente al 100%. Con esto simplemente pasaremos el pincel sobre las imperfecciones que notemos. Por ejemplo, aquí afuera de la camisa se ve como una mancha que podemos eliminarla simplemente pintando con el pincel por esta zona. Y ya estaría, con estos simples pasos podemos convertir cualquier imagen a un hermoso dibujo a lápiz. Espero que te haya gustado este video, ya sabes que si te gustó puedes dejarme tu like, tu comentario, suscríbete para más contenido, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.